Flor y Canto presenta Bienvenidos hermanos a este programa de Encuentros con la Fe. Soy Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Este domingo culminamos la cincuentena pascual con la solemnidad de Pentecostés, o sea, con el don del Espíritu Santo prometido por Jesús a los discípulos. En el relato de San Lucas en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, destacan tres símbolos con relación a este don del Espíritu Santo. Primer símbolo, un gran ruido de un viento fuerte. Es la acción de Dios creadora y recreadora, que no pasa desapercibida. Segundo símbolo, lenguas de fuego que se posan sobre los discípulos. El fuego enciende y calienta nuestra frialdad. Tercer símbolo, el don de lenguas. Los discípulos hablan las maravillas de Dios, y cada persona entiende en su propia lengua, siendo de procedencia muy variada. En la Torre de Babel, según nos dice el Génesis capítulo 11, las diferentes lenguas provocaron la división y dispersión de la humanidad. En Pentecostés, por el contrario, el don de lenguas restablece la unidad. Pero, a pesar de tantos avances científicos y tecnológicos, también hay muchos signos de caos y desorden, porque el corazón humano está viciado, contaminado. Pero contamos con el Espíritu Santo, don del Padre y de Cristo Jesús, que nos renueva y restablece la paz y la comunión. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Nadie puede invocar a Dios como Padre con ternura y confianza si no es también bajo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos restablece en la relación y comunión con Dios trino y uno. Nos restablece en la relación y comunión con los demás para formar un solo cuerpo. Nos restablece en la paz con nosotros mismos. Nos restablece también en armonía con la creación. Hagamos nuestra la secuencia del Espíritu Santo que se proclama en este día para repetirla constantemente, algún verso cada día, lo que transformará nuestro corazón, nuestra palabra, nuestras obras. Ven, Dios, Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte, y contigo el gozo eterno. Amén. Flor y canto, Santa María, Reina de la Paz.